Aplausos Mira la cuchara de café El último café que tus labios confundieron Pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén de poco, sin razón Te escucho sin que explote Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor Que el olvido, el vértigo final De un rencor sin por qué Y así con tu impiedad Me vi morir de pie Metí tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí el último café Recuerdo tu desdén de poco, sin razón Te escucho sin que estés Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor Que el olvido, el vértigo final El rencor sin por qué Y así con tu impiedad Me vi morir de pie Me vi tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué El joven y te ofrecí el último café Y así con tu impiedad Y así con tu impiedad Y así con tu impiedad Arroba la florecita Arroba la florecita Amorio de una vez La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los lugares Provincia de Santa Fe Así nació el toque Así nació el toque Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marcha y estoy muriendo fue Como una queja errante en la campiña Acatá y estaba flotando el eco pago de mi canto Recordando a aquel amor Porque a pesar del tiempo Transcurrido es Merceditas La lecenda que faltita Mi nostálgica canción Que abandona con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Gracias La lecenda que faltita 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 Tu boca La lecenda que faltita La lecenda que faltita La lecenda que faltita La lecenda que faltita La lecenda que faltita